¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak'n Freaky Podcast, el número 35! ¡Cinco! Les habla el edu arroba arcángel x y del otro lado el vallito arroba onepris. Hoy estoy mirando la métrica y como que la wea se ve como que grité muy cerca el micrófono. Así que les pido disculpas si le hice cagar el oído a alguien, lo siento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí, haciendo un vallito. Haciendo un podcast, haciendo un podquitas. Hoy en un gran podcast llegamos al número 35, Juan. Caletas. Yo creo que nunca hubiésemos pensado que íbamos a durar tanto siendo esta wea. No, es mi relación más larga. Sí. Hay que decirlo. Con un podcast. No, no confío. No, no, igual. Estoy cansado. O sea, yo he estado cansado. Yo he estado cansado. Un día. Ha sido una semana. Es que este final de mes es todo un asco. Como que todo último. Sí, sí. O sea, perdón de eso. Perdón, disculpa. El final de mes es final de año. Sí. Entonces todo es como que hay que tener todo listo, estadística, demostrar que trabajaste, que hiciste todo bien y toda esa wea. Sí. Y ahí está lo difícil. Entonces, sí. Es como que todo un caos. El tema de los regalos, que la gente vaya. Todo esto y esto. Todo esto le sumamos la wea a la pandemia. Que no podés salir. Que hay que salir. Que este día se puede. Que este día no. Que si este día, no sé, te metiste el pelo verde salir. Pero si lo tenés rojo, no. Ah, la mea, wea. La gente no hace caso. O el peor verano. Yo pensé que el verano iba a ser un verano tranquilo, wea. Y dije, ah, puta, que duremos hasta finales de marzo. Estamos. La wea no duramos, ni siquiera pasamos el otro año. Esa es la peor, wea. Ni siquiera los europeos. Sus weas por lo menos pasaron. Estuvieron un tiempo tranquilo en verano, wea. Estuvieron un verano tranquilo. No se ven nada. Pero por lo menos las weas pudieron salir. Igual pudieron hacer wea en verano, wea. En cambio, nosotros estamos recién a portas de empezar esa wea. Y parece que íbamos a pasar encerrados todo el verano. Bueno, en todo caso no estoy ni ahí. No iba a salir. Pero a ver, lo que tenés que andar con mascarilla en verano, wea. Que da un calor esa wea. Sí. Sí. Espesala. Pero también pasa eso con las mascarillas esas desechables. Sí, igual. Te da calor esa wea. Igual. Porque, por ejemplo, esas de género. Ahora encuentro para mierda. Pero no he probado mascarillas desechables. Puta, es que igual. Son mascarillas de las buenas. Ah, pero no. Pero de esas pencas. De esas desechables pencas que te entregan. Yo creo que esa wea debe ser fresquita. No, tampoco. Igual yo siento como que... Ah. Sí. Yo siento como que es sufocante. Ya partamos el capítulo de hoy. Por fin hoy vamos a hacer el capítulo que deberíamos haber tenido el lunes. Pero que tuvimos que improvisar el lunes. Igual no estuvo malo la improvisación. Pero hoy día volvemos y hacer el capítulo de coleccionismo. Y siempre aclarando que esto, más que coleccionismo, hablamos de nuestras cosas. Lo que nosotros juntamos, lo que nosotros coleccionamos actualmente. Y lo que hoy coleccionamos en todo paso. Tampoco que amadar, no sé. Hoy he escuchado gente que habla de coleccionismo y da las meas cátedras y cuestiones. No, nosotros no. No, nosotros no somos coleccionistas como tal. No, no, no somos coleccionistas. Yo soy un rata que andamos buscando ofertas para tener cosas. De otra forma no tendríamos cosas. Pero sí, no, no. Para coleccionistas no voy a pagar ni cagando así un millón de pesos. Doscientas lucas. No sé, cien. Cien, no, sí, ya le pagué cien. Pero no voy a pagar así como cantidades gigantes por una wea... No sé, por un juego de Super Nintendo, por ejemplo. Sí. Es que, ¿sabes qué? Es algo naque quizás, pero... El otro día estaba viendo este programa del Jeff Goldblum que sale en el Disney Plus. Ya, ok. He visto varios capítulos así como que veo ya que es cortita y como que es como ruido ambiente por decirlo, como libanito el programa. Y algo que me impresiona es que de todo hay gente que colecciona y paga caletas, onda zapatillas y te muestra convención de weones fanáticos de las zapatillas y paga mucha plata. O sea, si tenéis la plata ya no hay drama, pero yo creo que lo complejo cuando no tenéis la plata y queréis igualarte a weones que tienen esa plata. Porque yo he escuchado de páginas web en que la gente presume de sus colecciones. Al nivel de que hay weones no se vos, que coleccionan Ferrari. No, no te la diré. ¿De dónde? ¿De dónde voy a coleccionar figuritas mini? Una figurita, weón. Entonces, a ese nivel ni cagando. Gente que yo he escuchado de gente que, no sé, esta es su quinta vez que termina el set completo de juegos de Super Nintendo, por ejemplo. No, no te la chuchas. Es como para aquí, es como para aquí. O sea, ya te creo tener una. Pero ya tener más de una. Es como casi un poco, me pasaba un tiempo que era tener, no sé, un libro cerrado y otro libro para leerlo. Pero, a ver, ¿mismo? Sí. O gente que tiene el juego, el juego lo compra sellado y lo compra el otro para poder jugarlo. No, no, no podría llegar a eso. Me encuentro que ya ahí la wea es como este. Sí, yo no podría llegar a un nivel de coleccionismo en que lo tenga solamente como trofeo. Por decirlo. Como que, al menos las cosas que... Sí, yo digo, al menos las cosas que yo tengo así como por gusto. Por ejemplo, un libro yo no podría tenerlo como solo por trofeo y para exponerlo. Sino que yo en algún momento planeo leerlo. Ah, sí. Pero, por ejemplo, había pasado las figuritas. Por ejemplo, tengo figuritas que no he abierto nunca. Ah, yo tengo un autito de Hot Wheels. Que no he abierto nunca. Que no he abierto nunca, pero... No, por ejemplo, pero es que son figuras, ¿cachai? Pueden estar dentro de una caja. Y mi autito costó dos lucas, además. Y se ven bien, pero por ejemplo, los libros, los juegos, las películas, en algún momento tendré que abrirlas. Porque si no, no... ¿Para qué chucha las compré, po? Sí. No sé, no son un... Como te digo, no es un póster la wea. No es un juguete. Yo siento que es como faltarle el respeto a la obra. Sí, o sea, no es como una figurita, por ejemplo, que no vaya a andar jugando a esta altura. Pero sí, para verla ahí, todo bien. Pero los libros, no sé, los tenéis para leer, los juegos para jugar, ¿cachai? No para tenerlo... Al menos que sea, no sé, no podría... Al menos que lo hayas jugado cuando chico y solo quiero tenerlo porque lo quiero tener y me da, no sé, me trae recuerdos de mi infancia, a los Ratatouille. Pero ya a esta altura, cualquier wea así ya es muy cara. Oye, partamos con como la base de cómo partimos esta wea, po. O sea, como qué weas coleccionamos cuando chicos. Sí, como qué weas nos gatillaron. Aparte de lo que es la genética humana. Sí, pero yo encuentro igual que cuando tú seas chico, en general todos hemos coleccionado algo. Sí. Cuando chicos, o sea, tenemos una pila gigante de juguete. Exacto. Ahora, el tema es que después hay gente que sigue el buen camino y bueno, es como nosotros que decidimos vivir siempre apretaditos, con el sueldo apretaditos. Unos más que otros. Unos con sobrecupos. Exacto, unos con sobrecupos. Oye, para eso trabajo, para eso trabajo. Es el único aliento que me doy. Es el lema al final. Es el lema, para eso trabajo. Oye, ¿qué te acuerdas tú de lo que fue lo primero que empezaste a coleccionar o juntar? Yo de chico coleccionaba los tazos. Yo eso me acuerdo. Pero, pero puta, ¿sabes qué? Antes de eso... Sí, sí, ahora me acuerdo. Yo antes de eso coleccionaba llaveros cuando yo era más chico. Puta, esta historia es tan buena. Es que me acuerdo el pan cantería y... Oye, qué bueno, debían de escucharlo. Es que sé que yo me acuerdo que yo coleccionaba llaveros. Es una hueá como un recuerdo poco. Yo más que nada me acuerdo que coleccionaba llaveros. Porque una vez me cambiaron muchos llaveros por uno solo. Ajá, ¿tenía yo el santo grial de los llaveros? No sé qué hueá, pero yo creo que me hicieron un hueón así por mucho. Y yo todas mis colecciones... O sea, la colección de llaveros que yo tenía cuando chico. Y yo hablo chico, cuando cinco años por ahí debí haber tenido. Cinco, siete años, más. La gran mayoría de mis llaveros cuando yo era chico eran como hueás de publicidad. Llaveros free, llaveros bits y pub, hueás. Llaveros 7up. Y algunas cuestiones que eran como institucionales. Banco de Concepción y hueás. Y tenía un tío curado que tenía hueás de repente a la casa. Y yo creo que él me regaló varios llaveros también. Y de ahí como que debía haber empezado a armar mi hueá. La cuestión es que me cambiaron muchos llaveros. Era como un compañero de trabajo de mi papá. Por uno solo que yo tenía. Y no sé, sinceramente no sé qué habré tenido. Pero uno cuando chico, hueón. Uno si te pasa entre lucas y diez monedas, tú encontrás que diez monedas es más que lucas. Así que yo creo que una hueá sí me pasó. Y esa fue mi entrada al mundo del coleccionismo. Pero estáis perdonados, hueón. Porque eres chico. Sí. Bueno, y después de eso ya empecé con la colección de los tazos. Sobre todo, o sea, inicialmente fueron los tazos. Porque primero salieron los tazos de Barcel que eran de los Mario Bros. Pero de esa hueá no me acuerdo haber coleccionado. Porque yo no era muy de Barcel. Que primero estaban los tazos de Barcel los de Mario Bros. Pero yo me acuerdo que yo coleccionaba. Los que yo coleccioné fue los de... Yo coleccionaba los de Mickey Mouse, me acuerdo. Y yo... O sea, es que no recuerdo haber tanto comprado, hueá. De Evercrisp ni cosas así. No recuerdo cómo lo habré juntado más. Quizá era por Truex. Porque yo era súper judío cuando chico. Yo vendía palitos de helado. Usado. Palitos de helado. Chupado. Yo armaba figuritas con la hueá y las vendía. Y me los compraba, hueón. A mí me sé que los vendí para el hoyito patá. ¿Cómo es? ¿Qué era? ¿Qué es eso, hueá? Cuando al... O sea, al hoyito patá, perdón. Al palito. Cuando jugábamos al palito y que juntábamos harta tierra. Ponía ahí un palito de helado. Y empezaba a sacar tierra, tierra, tierra. Y al que se le caía el palito había que pegarle la pata en la raja hasta que tocara algo. Siempre había una... ¿Sabes quién que jugué esa hueá? Me estáis hueando. ¿En serio no? No, no. Había jugado esa cuestión. Es un rito de iniciación de hombría, hueón. Que hay en la escuela. Es que yo era de construir desde niño. Para decir que era la hueá más hueona para pegarse pata. Yo jugaba al sol. Ya, no. Y eso era más bueno todavía porque ahí hay que gritar sol y cuando terminaba. Sí, vos. Ahí es pata en la raja. No, y de haber habido hueones que tienen que haber corrido calitas y llegaron a la chucha gritando sol y después tenían que devolverse. Sí. Hoy, güey, también me acuerdo que un hueón a hueón que se llamaba era como... Sí, tía. Tenía una bata. Debo arrojar a botar la raja. No tenía ni un sentimiento. Vamos a tener que hacer un capítulo dedicado a juegos hueones que jugábamos cuando chicos. Sí. Ya, pero volviendo al tema de los coleccionismos y de los palitos helados chupados y todo eso. Yo coleccionaba los de Mickey Mouse y eran bacanes esos tazos. Porque eran tazos comunes y correntes los de Mickey. Pero habían unos tazos que eran los megatazos. Y era como un tazo el doble grande. Y era como más grueso. El megatazo. Y era como que esa hueá así caga en los otros tazos cuando jugabais tazos. Aunque yo no jugaba mucho con los tazos. Como que yo los juntaba nomás. Ya. Porque coleccionismos. Tú coleccionabas tazos también, güey. Sí, yo tuve tazos. Yo creo que todos coleccionabas tazos cuando chicos. Sección tazos. Este es sección tazos. A ver, tuve los tazos de los Power Rangers. Esos venían en los suflitos. En los tazos de los Power Rangers, lo bacán que tenían es que eran holográficos. O sea, se movían. Esas hueás que tenían movimiento. De esos tuve harto. Tuve tazos de... Creo que también tuve tazos. Ah, esas hueás eran esos como que tú movías hacia los lados. Y es como esos libros de cabros chicos. Como que tienen movimiento de animación. Sí. Sí. Ah, sí. Eso era lo de los Power Rangers. Igual eran el deble. Eso sí, esos tazos. Eran como que se doblaban mucho. También todo eso. Es que... Uy, me desbloqueaste. Carita un recuerdo ahí. Son el deble. No hablamos así de la otra descripción. No. No. Es que yo dije, pero creo que no te acordaste. No, es que no me acordé. Yo empecé a pensar. Porque tú dijiste que eran como con figuras. Y como que no lo relacioné a ese tipo de... Y eso eran como parecían símbolo pares. Eso era un estilo símbolo pares esos tazos. Sí. Es que era por la hueá que te ponía ahí en el cinto, parece. No, no, no. Es que... No, no me acuerdo bien. Te voy de los tazos de... Bueno, esto era de los Barceló. Esos hueás de los... Esos no eran como unos tazos de Mario Bros. Ya. Que salían en Barcel. Sí, pues esos eran los primeros. Yo tengo entendido. Sí. Tuve tazos de... Pocahontas. Me acuerdo. No me acuerdo si eran de... Esos eran como... Yo me acuerdo que... Es que no me acuerdo si eran específicamente Pocahontas. No, yo me acuerdo que los tazos de Pocahontas fueron como tazos de Disney películas. Como que salieron muchos tazos de Disney películas y era parte de esa colección. Estoy casi seguro que era así. Y esos eran unos que se lanzaban. ¿O no eran eso? No, no, no. Me estáis pidiendo mucho. Yo me acuerdo eso sí. Casi seguro que esos eran unos tazos que tenían como una rendijita. Como con los bordes. Que eran... No eran redondos. Sino que eran tazos como medio... Medio hexagonales también. Y que tú como... Podías juntarlos entre ellos. Y a la vez tenían como una uñeta. Una hueá como un hoyito más grande. Y tú podías como tirarlos. Como impulsarlos para lanzarlos más grande. Parece que... Me acuerdo que tenía de su hoyito. ¿De ahí? De su hoyito me acuerdo. Sí, no. Todo lo que tenía de su hoyito es de memorias. Y... No, me acuerdo. ¿Qué más tazos tuve? De haber tenido otras cosas. Pero me acuerdo que jugábamos harto los tazos también. Ah, puta. Es como no me voy a acordar. Tuve los tazos que había en el Zodíaco. Esos que tenían el puntito al medio. El pezón. El pezoncito ahí. Sí, el pezón al medio. Sí, sí. Tenía el pezóncito. Como giraban. Sí, y así cagar. Ahí se gastaban las huevas y perdían la imagen. Sí. A mí me gustaban los tazos de Digimon también. Que no eran tazos como tal. Sino que eran como una... Eran como los gumplas. Como que tú desarmabas la hueva de tazos. Y te podías armar las figuritas de los Digimon. Y eran la raja. Lo... De eso también como... De juego me acordaba que jugábamos a los tazos. Era una pena eso cuando se dan vueltas. Y cada uno tenía su técnica. De repente tenía... Así hay una torre de huevas. Y no sé cómo daban vueltas tantas huevas de tazos. Sí, sí. Había gente que tenía técnica. Yo de verdad no jugaba mucho a los tazos. Como que yo lo... Por lo mismo. Porque a mí me gustaba coleccionarlos. Vos no soy mente tiburón. Vos no soy arriesgado. Es que... Bueno, yo era mente tiburón porque yo era muy negociante. Pero yo no jugaba con ellos. Es mente judío. Yo no los malgastaba. Yo era coleccionista, conchita madre. Yo era un apostador. Yo era puro traque. ¿Ah? Yo era un apostador. No, yo era puro traque. Porque yo anda... Me acuerdo también que tenía... Yo tuve todos los tazos de Pokémon de la primera generación. Y yo ahí me debía haber comprado unos cinco tazos. Más. Más que eso no. ¿Pero a qué le llamáis comprar? Porque si los tazos compráis, comía y salían los tazos. Ya, pues yo no me compré eso. Porque yo generalmente las monedas me las gastaba en ir a los flibbers. Ah, ya. Yo rara vez era para tenerlo como tazo como tal. Bueno, eh... ¿Se te perdona por ir a los flibbers? Sí. Bueno, si los flibbers era como la entretención que había en... Se va a empezar a hablar mal de Rengo ya. Sí, pues. No, hablar de Rengo. Sí, intensa la verdad. A ver, ¿qué otra cosa más? Puta, las láminas. Pero ¿sabéis qué? Antes de hablar de las láminas, a mí había algo que me sorprendía mucho que coleccionaban las niñas. Que eran las esquelas, güey. Yo sé que nunca coleccioné esquelas, pero cachaba caletas. No, y tampoco coleccioné esquelas, porque lamentablemente en ese tiempo no estábamos tan deconstruidos como ahora. Ahora coleccionas tatualle higiénico. Creo que la cagué, ¿cierto? Creo que eso fue mucho. Me pasé, me pasé. Perdón, me pasé. No. Pero sí, coleccionaban y ahí eran chicas que tenían muchas. Era una güey así como de muchos. Y aparte, a veces sentía como que se compraban como una especie como de deposit. Y que después iban repartiendo y así iban cambiando y teniendo esquelas. Y era una colección de esquelas. Ah, puta, sé que voy a decir esto al tiro, porque yo sé que después me voy a olvidar. ¿Sabéis qué coleccionaba yo? Recortes de películas de terror. ¿Sabéis qué? Nunca había contado esa güeya. No había contado nunca esa güey. Me acordé hace unos días atrás y dije, esa güey, ¿qué hay que decirle? Porque era una güey muy extraña. Recortaba todo tipo de cosas que tuvieran relación con películas de terror. Y historias como veces macabras que salían en el diario. Como que eran muy, muy así como de terror. También las recortaba. Pero me sorprende porque recortaba cualquier güey. O sea, la sinopsis era, no sé, Jason vuelve a Manhattan. Y eso era todo en una foto de Jason. Recortaba. Yo apuré, pues sí. Salía una película de terror y esa película de terror cubría toda la página del diario. Recortaba. Y así tu escaleta hasta que llegó un momento en que dije ya cabrito, maduramos. Esta güeya ya no puede ser. ¿Hasta cuánto te duró eso? ¿Hasta qué edad? Te decía hasta como la media. Porque sé que yo me acuerdo que yo también tenía mi colección, por decirlo. Mi cuaderno con recortes de anime. Ah, yo también. Yo también. O yo, ¿sabes lo que tenía? Era un cuaderno en que calcaba cosas. Y después las pintaba. Y después ahí pegaba cosas. Y lo tuve hasta hace un buen tiempo. No, hasta hace un tiempo atrás. Lo tuve hasta decir después de la media que lo he tenido guardado y después lo tengo que haber botado. Y a veces me arrepiento porque de repente veo en estos grupos de Facebook de coleccionismo y los buenos venden hasta las tiritas que salían en laiva del Crispo, weón. Hasta esa güeya. Esa güeya basura, basura, po. Weón, te sorprendería y lo que colecciona la gente de internet, weón. Basura. Sí, sí. Si lo miramos al final de cuentas y dijéramos lo provechoso que es lo que tenemos es basura. No, 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 no. Pero no, de verdad la gente colecciona cosas muy extrañas. Hace poco vi que estaban vendiendo esas tiras. Sé que sabía que las vendían pero hace tiempo que no veía eso. Y me sorprendió bastante. Así que ese es mi lado oscuro de recorte y toda la güeya en blanco y negro. No tenía ni una güeya en color encima. Porque era del diario normal la güeya. Chipo. Y lo otro que era la paja recortar esas güeyas. Es que de verdad yo en mi vida he malgastado mucho tiempo en güeyas que siento que no debería haberlo malgastado. O todavía lo sigo malgastando. Entonces ese es un tema que en mi vida me ha marcado el tema de gastar tiempo en güeyas. Porque eso sí que era una güeya que es innecesario. Siento yo. Ya, pero un día un día también vamos a hablar podemos hablar de ese tema. El tiempo gastaba un güeya. Porque ahí tenemos otro tema. Ya, el tema de las láminas. Para mí el tema de juntar álbumes fue una güeya que me me marcó caleta. Cuando completé mi primer álbum que fue el de Los Caballeros del Zodiaco álbum que incluso perdió las tapas de tan gastado que estaba yo dije oh, la güeya se fue. Y cuando llegó Dragon Ball Dragon Ball Z no, ahí me hice cagar. Era una güeya impresionante. Incluso incluso yo puedo ver Dragon Ball o sea, Dragon Ball Z y estar lámina 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 siempre me acuerdo de las escenas que eran lámina en el álbum. Bueno, esos álbumes los tengo todavía. Ah, los tengo. Sí, yo tengo el 1 el 2 el 3 que lo completé casi 3 veces incluso me sobraron láminas incluso tengo muchas láminas tuve el álbum de Alien de Aliens de Alien sí, de Alien que salió también tuve el álbum de Francia 98 y se me faltaron 12 láminas 12 láminas me faltaron para completarlo tuve otro álbum también de un mundial mi mamá me hizo tirar algunos álbumes álbumes y y bueno, los perdí entre esos estaba bueno, yo tuve el álbum de Sailor Moon mi tira historia que siempre cuento que tuve el álbum me gustaba mucho Sailor Moon ¿a quién no? y tuve el álbum de Sailor Moon y cuando iba a comprar lámina le decía a la persona ¿sabes que necesito láminas para el álbum de Sailor Moon? para mi el álbum de Sailor Moon no, necesito láminas mi prima me mandó a comprar lámina para el álbum de Sailor Moon y al callo le daba a los mismos quien era muro vos cachés como soy yo vos cachés como soy yo tal cual como cuando rompí el boleto de Viña a Santiago y inventé una historia tan mula tan mula se la había olvidado esa weá anótenla ahí algún día vamos a contar la historia de cómo de cómo no hacerlo si te rompen un boleto y decían se rompió la weá porque era así pero es que usted decía que no había que cortarlo y yo lo corté y fue terrible el tío como que te hubiera dejado abajo de repente tengo ciertos problemas con no cumplir la ley como que siento que me van a tomar casi detenido me van a hacer algo entonces iba con esa excusa comprar láminas ordinaria la excusa no estaba deconstruido no estaba deconstruido pero sí y después también salió como el cuarto álbum de Dragon Ball Z que era la parte de Broly la parte de Majin Bu y ahí yo ya estaba muy grande ya estaba más grande y ya no estaba ya no coleccionaba álbumes en ese tiempo y eso lo juntó mi hermano con un amigo de nosotros pero al final igual me quedé yo con el álbum después dije estoy muy grande para juntar el álbum pero no estoy grande para quedarme con el álbum así que me quedé con él y los tengo guardados los tengo no si incluso tengo guardados ah bueno voy a anotar los puntos porque después para ir acordándome porque no hablamos de las revistas y también tengo revistas guardas ¿de qué revistas? de álbumes yo solo coleccioné uno yo solo coleccioné el de las tortugas ninja ah el de las tapitas de yogur sí el de las tapitas de yogur y nunca lo terminé y ya que nunca lo terminé fue una frustración tan grande que nunca más quiso juntar un álbum ya no no me acuerdo yo lo junté pero no me acuerdo si lo completé mira yo yo lo que sí me acuerdo es que el premio era la raja porque el premio era la furgoneta de las tortugas ninja como de juguete así como gigante donde te podía ir te podía ir subir a la hueá así que yo creo que era de esos regalos falsos que nadie completaba el álbum porque siempre faltaba la tapita porque nunca he visto alguien con ese furgoncito ahora debo decir eso sí que los premios que habían en completar álbum eran la raja sí ahora valen callampa qué hueá pasó después y sí ahora te dan suscripciones no sé a a playstation store y es como hueón la hueá ordinaria te dan la playstation hueón qué hueá yo me acuerdo cuando salió uno de los álbumes de mario bros de super mario bros te dan un super nintendo porque en esos tiempos tener super nintendo era como muy difícil era como muy inalcanzable para bueno cuando salió el super nintendo porque después ya fue como un poquito más popular pero al principio era inalcanzable para un huevo normal tener un super nintendo con el mario mario bros era como de quick cause sí sí demás no es como como era sí yo vine a tener super nintendo ya bien grandote sí y si mal no recuerdo incluso una vez regalaban como un flipper así como o sea una una máquina arcade tengo ese como ese esa como imagen puede ser puede ser porque los premios eran la raja de los de los álbumes que ya que otra revista eso que estábamos hablando revista ya que revistas coleccioné puta es que yo no las coleccioné las compraban otras personas y yo las coleccionaba tuve unas revistas de hip hop un tiempo que me gustaba mucho tuve un tiempo que me gustaba el hip hop y tengo hartas revistas de hip hop de la hip hop nation pero esas no eran no las compré yo creo que no las compré yo creo que no las compré yo quizá algunas las compré yo y había otras que las compró un amigo un amigo y y yo me quedé yo me quedé cuidándolas porque él se fue no te reas el amigo que yo sé que le cállate we no damos nombre en este programa no damos nombre en este programa da lo mismo si hay nombre porque aquí el guanquerita soy yo y después censuro esa parte pero si yo también supe que aparte de esas de hip hop también tenía y las de minami si las de las míticas minami es que yo me leí todas esas weas de revistas las de hip hop creo que si y las de minami esas sí que te las aseguro que me las leí yo me acuerdo que en el verano los veranos cuando terminaba estudiar en la no en la media sino que ya cuando estaba en el instituto ya porque nosotros un tiempo en el instituto entrábamos como en abril no como ahora que ahora es como que todo en marzo pero siempre entrábamos en abril en Rancagua ya y y ahí me dedicaba las noches a leer leía como de me ponía como a las 12 de la noche o como a la es como esa hora me ponía a leer hasta como a las 2 de la mañana y ahí me leí calete las minami leí muchas minami creo que las leí todas y tenía y después también compré compré las especiales de Dragon Ball Dragon Ball Z y que me gustaban las minami me gustaban harto sobre todo esas especiales también era como la revista de anime más popular a mí me gustaba igual uno que había chilena no me acuerdo bien cómo se llamaba Kiodai ¿ah? la Kiodai la Kiodai sí esa me gustaba también yo también yo he comprado Kiodai y todavía sigo buscando así que si alguien me quiere vender de la 1 a la 5 eran 6 revistas no eran 9 revistas y yo tengo de la 6 a la 9 así bien cuida incluso están en bala no las he sacado las compré hace como 3 años todavía deben estar en la caja en bala no las calasas y anduve buscando andaba buscando por eso estaba metido en las páginas de coleccionismo porque andaba buscando del 1 al del 1 al 5 ya porque también me interesaba porque creo que era una de las mejores revistas que había de anime la única y mejor así porque tengo otra tengo otra revista tengo otra revista de anime no me acuerdo el nombre y no no era no era tan buena la minami tenía un estilo un estilo de contar que era chileno porque la otra revista que tengo es como más neutro aquí no aquí los tibos contaban te contaban te contaban a ti o sea a un chileno no le contaban no era una revista como para venderla internacionalmente como por ejemplo la revista española que usaba sus modismos pero tenía que igual cuidarse lo que en su forma de decir de lo que decía en cambio en la chilena no la chilena está hecha para uno y eso era entretenido de verdad debe ser de las pocas cosas que me gusta que tenga modismos de nosotros y la Kiodai era una revista que me gustaba mucho y por eso la anduve un tiempo buscando mucho y después ya como que abandoné pero puede que en algún momento siempre haya alguien que vende sus cosas y aparezcan esos números que necesiten y los encuentre y los compre además tengo que ganar el que envive a otras personas incluso colocaba el anuncio compro revistas Kiodai de la 1 hasta la tanto ¿y no te salió 2 ya? no no así que eso lo puse hace como 2 años y después de abandoné la búsqueda ah ya pero pero puede aparecer así que si aparece igual bien yo las compro puedo pagar un buen precio por esa revista tampoco se pongan hueones pero puedo pagar un buen precio pasando el dato aquí si pasando el dato por si alguna vez alguien escucha me interesaría tenerlas todas ¿qué otras revistas? y pensando ¿qué revistas? tuve unas Club Nintendo también tuve que todos tuvimos pero no coleccionaba como gente que las tenía todos los números era cara igual para uno si yo nunca tuve Club Nintendo el primer problema con las Club Nintendo era que cuando tú cuando ya tenía poder adquisitivo no tenía esas consolas entonces era como puta yo quería poner Club Nintendo que hablaban de Super Nintendo y ya había pasado ya iba a ver como en la Wii ya estábamos en el Xbox sí también coleccionaba revistas Eibon pero esa era otra etapa de mi vida no no la wea tenía que tirar esa mierda le bajo el perfil a este podcast siempre le bajo totalmente el perfil estoy pensando que otra revista más mira yo al menos revistas como tal no recuerdo yo compraba revistas pero más que nada porque tenía computador y en esos tiempos que era cuando todos los CD yo tenía juegos para computador que venían en esos CD que eran puros chares puras chares ahí yo empecé a tener y por ejemplo tuve el Home PC había uno que se llamaba había otro que era como Micromanía ya sí la Micromanía sí sí creo que Micromanía y ahí también venían como sus juegos de computador pero no era como coleccionar sino que era porque era la alternativa de tener juegos de computador en tiempos que no había internet en tiempos que un juego de computador original te salía como casi un computador así que por eso igual yo compro esas cosas o revistas que tengan que ver con cosas chilenas como que como que un tiempo uno tiene como su etapa yo se sentía eso es una como alejamiento de Chile y no quería saber nada con cosas chilenas y después ahora ya más viejo como que me agrada tener cosas que tengan que ver con Chile y compro harta a veces compro cómics cosas que son a veces originales y también cosas viejas como la Kiodai y otro tipo de revistas bueno cuando hablemos de los cómics ahí voy a hablar porque tengo varios cómics chilenos que compré que eran cosas como más antiguas y que he ido comprando y me gustan como con cosa única que se editen en Chile también a veces me pasa que se edita un libro que va a hablar sobre por ejemplo ahora se va a hablar de un libro que se va a hablar de Robotech igual es entretenido me gusta quizás hubiese sido un libro hecho en España no lo hubiese comprado nunca pero como el libro está hecho en Chile y va a hablar de Chile esa hueá me encanta me gustan ese tipo de cosas siento que ese tipo de cosas tienen un valor agregado para uno para el chileno digamos es que te pela la nostalgia aparte bueno si la nostalgia a Robotech pero me gusta eso de que se hable de Chile como que no somos una hueá que no existe que no hemos hecho algo por ejemplo y así a veces he ido buscando libros he ido buscando libros una vez compré un libro del Daniel Olave este es un libro que habla de cine me compré un libro que se llama Chile vs Hollywood y habla sobre todas las veces en que me apareció en el cine o que ha participado un chileno y habla sobre eso y lo compré y lo compré y todo el tema super barato hace mucho tiempo pero bueno después hablamos de los libros importante aclarar de las revistas que ahora te voy a conseguir las Minami las Dokkan que existen en ese tiempo en Lucas son Lucas son super baratas ahora esas hueás de revistas si las querís comprar y cada cierto tiempo alguien las está vendiendo había más pero no me acuerdo todos los nombres de esas revistas pero un tiempo que fue el boom si fue un tiempo que fue el boom ya ver revistas bueno yo otra cosa que colecciono yo porque tú no lo coleccionas Blu-rays y aquí estoy viendo mi colección gigante de Blu-rays no no es gigante de Blu-rays para que no mentira esa hueá le estoy poniendo mucho debo tener como unos 50 ya no creo que debo tener unos 100 en eso la dejaría que lo que más que me gustan mucho los Blu-rays me gusta pero me gusta mucho porque siento que el Blu-ray es como la imagen definitiva siempre me he sensado eso que fue como el gran salto siento que haber pasado de la televisión normal de la de la televisión así en estas tele estos cubos que eran estas tele pantalla cuadra exacto a una pantalla con imagen con ruido bueno al principio de los años 90 2000 a mover la antena incluso el DVD también ya tenía buena imagen pero el Blu-ray el HD en el fondo que es el tema el HD fue una hueá que a mí me impactó mucho siento que que para mí fue un salto culeado gigante es como cuando el cine siempre son esos saltos que tiene el cine por ejemplo la industria es como que saltamos de la edad muda al sonido una hueá así para mí porque el tema de ver la calidad de ver imagen en HD es la raja pero yo me acuerdo que cuando se pegó el salto del VHS al DVD fue fuerte también sí sí pero para mí el tema del tema de cómo mejoró la imagen el tema que ahora ver todo en HD es volver atrás para las cagas sí ahí se nota cuando empezás a mirar cómo era antes cuando te pillás un VHS por ejemplo ahí se nota caleta los saltos tecnológicos de conservación que ahora tampoco es una hueá tan brutal o sea tampoco es que yo esté viendo un vídeo en YouTube y diga no este vídeo está grabado en 480 EP no lo veo no lo veo no para nada lo voy a ver pero lo que voy es que no es otra cosa el Blu-ray o sea bueno también es otra cosa el Blu-ray o sea se nota la diferencia entre ver una película en streaming y ver una película en Blu-ray sobre todo bueno en algunos casos en el sonido pero no tanto si en Disney sí en Disney Plus tiene sonido muy bajo pero la imagen no es otra hueá no la imagen es otra cosa o sea el tiempo que estuvimos haciendo ese famoso el challenge de ver películas todos los días una película de terror en octubre hay varios Blu-ray vi versiones antiguas en Blu-ray de películas de Drácula impresionante la imagen y también la Chucky la Chucky también que loco como se veía en Blu-ray y yo creo mi máxima joyita es la edición 75 años de de Casa Blanca esta espera la voy a sacar la voy a sacar ¿cómo? la película FUNA puta no una pedazo de película buena no 75 años no es la versión del 70 aniversario esta película es la es la versión 48.735 de 81.000 copias para que veas de colección hermano esta web de colección hermano no creo que tanto pero es un cajote igual es una cajita así de como de chocolate más o menos grande esta cajita incluye incluye un álbum con fotos 60 páginas con notas en inglés que no voy a leer nunca porque no sé inglés a todo esto nunca abierto esta caja la compras como 3 años nunca abierto porque así somos los coleccionistas si la abrimos esta cosa pierde valor aparte trae un póster de la versión francesa parece o dice French ya sí la versión la versión francesa que se dio en el cine es un mini póster del año 42 trae 4 posavasos y trae un posa posavasos es la web donde van adentro los posavasos no sé como se llama la caja así que van adentro la caja de los posavasos está bien sí y incluye 3 DVD o sea perdón 3 Blu-ray ah puta acá al lado tengo todo lo que incluye una edición limitada que incluye un set de regalos son 13 horas de material especial con contenido nunca antes visto me imagino que es lo que dice ahí eh no mira la memorabilia se fueron a escuchar ahora la usan harto esa palabra eh así que eso amo amo esta amo esta cuánto se llama esta ah ya son dos son dos son dos discos de Blu-ray y un disco de DVD que contiene la película está típica que el Blu-ray viene con el DVD para mí puta yo vi Casablanca y la encontré genial no me encanta Casablanca no para mí fue una película romántica que me encanta mucho porque porque puta justo y después es un hombre romántico no 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 sí 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 yo quizás soy soy un romántico encubierto porque no me gustan las películas románticas pero sí me gusta que las películas que de 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 la guá que sea o sea no de terror no no creo pero de acción por ejemplo siempre tengan como un triángulo amoroso por ejemplo le he infiltrado una película que me encanta por el triángulo amoroso que hay también me gusta me gusta que las películas tengan como esas historias de amor pero no me gustan las historias de amor en sí te las encuentro como muy melosas y bueno y la otra la otra que tengo también no te gusta sentirte tan tan violentado en tu heteronorma no no tampoco tan así la guá pero de repente como que películas que las encuentro medias tontonas hay otras que no hay otras películas románticas que son súper súper como inteligentes y que te conquistan de otra forma no como que como que la hacen distinta no es como la típica historia que hasta ahí como historias que son medias típicas y tontonas hay unas que me gustan también puta si la guá es así si la guá es así pero hay una guá es que no me agrada de eso bueno también de otra colección que le tengo cariño que me ha comprado hace poco es la versión de 30 películas de terror de la de Universe que que para el próximo año cuando se venga octubre yo creo que ahí ya tengo todas las películas que voy a ver y así bueno también por internet no gracias a un amigo o sea no no un amigo gracias a un compañero de trabajo me dijo hay un tipo que está vendiendo películas que dieron de baja de bazooka bazooka ya perfecto a Luca 500 sin carátula o sea traían la caja pero la caja de bazooka la que salía de descripción pero no venía la caja original pero el disco era original me compré como 40 si me compré como 40 dos he visto dos películas hasta ahora de living la viva las vergas con Elvis y vi The Town con el Ben Affle esa fue la otra que ¿cómo? otro fue una ¿Ben Affle también te fue una por los alcoholismos y todas esas cosas ah pero si está tomando mientras no cause daño no hay problema que tome el huevón no hay curado malo el problema de los curados es cuando los huevones se ponen a manejar eso es un problema muy grave yo creo que es el problema más grave y bueno cuando dan jugo pero normalmente cuando dan jugo los exprimen a los huevones así que nada lo mismo tienen que tener cuidado yo creo que también eso fue como que ahí compré muchas películas originales Luca 500 y ya filo con la caja no me interesa la caja porque tengo la por lo menos tengo el disco en tres películas porque quizás nunca ¿cómo? yo nunca compré películas compré como cuatro películas y sería y esas las compré cuando quebró Blockbuster sí yo ahí compré películas porque un gran un gran visionario Blockbuster hay que decirle un gran visionario huevón sí porque los huevones tuvieron la oportunidad de oro para estar ahora en pandemia ganando como millones se hemos hizo otro negocio que murió así de la noche a la mañana sí qué bonito Blockbuster yo pasaba yendo ahí como de repente después de la U cuando era para para darme algo pasaba Blockbuster a mirar las carátulas ya pero en Rengo ¿dónde llaman Rengo? es que eso es otra hueá yo cuando estaba en la U en Blockbuster era Fome lo encontraba en ese sentido porque eran como muchas carátulas de Blockbuster con el nombre blanco y negro en cambio aguante Cinemarket de Rengo no me acuerdo cómo se llamaba el estreno es que estaba en videoclubo de estreno y había otro que quedaba como en la vuelta el Cinemarket Cinemarket sí y ahí también yo pasaba a mirar había otro también que tuvo un tiempo por donde está el supermercado el Totu para arriba ahí había también uno en la esquina ahí también arrendaban películas pero no me acuerdo el nombre y así como que duró muy poco pero los que más duraron fueron el club el estreno y el Cinemarket que llegó después y yo también ahí yo era bacán porque ese weón que tenía la pega de escribir la sinopsis de las carátulas ese weón era Dios porque ese weón te contaba la película y tú base a eso la arrendabas yo no bueno a veces también por la foto de la carátula pero yo sabía muchas tramas de películas y cuando hablaba con gente solo porque leía las carátulas ni siquiera había visto las películas yo también sabía que leía de películas pero no por las carátulas ni nada de eso sino por las reseñas que salían en el diario la tercera y también en ese tiempo me leía mucho por ejemplo salía la película y al final como que siempre salían el director el actor entonces me leía todo ese weón entonces sabía tú te sabías darte información respecto a eso y más de alguna vez tuve un problema por eso ¿por qué? con un amigo de un familiar un amigo de una familiar mía que la vino a visitar y me puse a hablar de películas con el weón y la sabía como todo gracias a eso y como que terminamos hablando mucho con ese weón y mi y mi familiar no como que no lo pescó mi familiar no sé ahí si era amigo pinche el tema el tema es que estás ahí robándole el marido sí y y llegó un punto en que weón se puso a hablar de películas porno te quería conquistar exacto el tema es que las cachaba a todos por las carátulas me caí la risa porque oye pero esa era de la carátula que la mina o sea sí si la he visto o sea si vi la carátula sí la cacho no era que la había visto no podía rentar en ese tiempo ese tipo de película pero sí la cachaba por las carátulas porque aparte que había estaba la parte como porno o triple x pero nunca estaba pero nunca esa parte era como que no era parece que en el cine market era como un era un sector distinto pero en el estreno era como una sección nomás entonces tú pasabas por ahí como haciéndote el weón y mirabas y pues eres chico en ese tiempo pues no es como ahora que ahora tampoco lo haría todo también lo haría pero era distinto no era una serie weón comprando películas siendo que hay internet pero no sí o sea tú estás comprando películas no no comprando películas porno eso quería aclarar eso quería aclarar pero pero era entreete igual ahora están los simp ¿cómo? los que pagan para suscribirse a los holy fans exacto verdad también fidelidad 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 es que hay un weón que tiene que inscribirse esa webo que es el que tiene que después distribuir el material el que la tiene que subir a la red para los demás siempre hay uno que él sabe siempre hay uno que es el salvador el que tiene que hacer esa pega no buenos tiempos también los del VHS aparte que uno arrendaba juegos también igual era raro igual el tema del arrendar tenía una parte que era como muy tiránica que era el hecho que había los estrenos tenías que volverlos como en 24 horas y yo no vivía en Rengo entonces tenía que arrendar la película el día lunes la tarde y después tenía que el día lunes el martes la tarde devolverla entonces era tenéis que sí o sí verla en esa noche sí vos tenéis que sí o sí verla en esa noche incluso a veces arrendé películas y las vi en la tarde y después me fui a devolverla ese mismo día y tenía que ir a hacer me tenía que juntar con ustedes y veía la película llegaba no sé para las 2 y media no digamos como a la 1 y media o a la 1 y me veía la película entre la 1 y las 3 y de ahí me iba para el rango o sea esa wea sí que era para lo vivo no eso no me gustaba mucho me gustaba ese tema de la pero siempre devolví las películas siempre anduve casi siempre bien con los tiempos no era hay gente que no devolvía las películas nunca también así que eso me gusta mi colección de películas lamentablemente en estos momentos no se ve tan bien porque llené el espacio tengo muy poco espacio otra cosita que coleccionamos algo que te acordé que querés nombrar porque yo tengo listas armé una lista de las recientes cosas no yo tengo dos colecciones que eran muy raras dale ah dale con colecciones raras sí yo coleccioné cajetillas cigarros ah puta verdad no había hablado de esa wea pero ya habla el tiro esas dos weas porque es espectacular sí yo coleccionaba cajetillas cigarros pero pero no cualquier cajetilla eran cajetillas bonitas eran bacanes espérate 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 yo puedo decir que tengo muchas weas y colecciono muchas cosas pero esa wea que vos coleccionabes es vos sois tío al lado mío vos sois tío al lado mío de verdad respeto era un vicio de un vicio sobre todo sobre todo me sorprende porque fumar ese da weón para coleccionar cajetillas bueno impresionante vos sois el macho de todos los machos weón yo tenía como 10 años no un poquito de 10 tenía como 12 años cuando coleccioné weón como arreglaste de día 12 weón te convertiste en hombre así un día sí bro si ya no era tan ilícito la wea no para nada para nada no yo coleccionaba cajetillos de cigarro y eran como de esas así como de de camel camel creo que era lo más y el camillo culiao siempre salía como con formas raras así como con sus complets sí y yo empecé a coleccionar esa wea porque había llegó un arrendatario en ese tiempo que era un un gringo era un francés y un weón que después salió en la tele incluso porque se armó su propia viña sí así famosa la wea era un enólogo francés que llegó como a a como a crear básicamente como a cimentar todo lo que fue las viñas misiones de Rengo parece que parece que las misiones de Rengo la torreón de paredes una de esas dos que eran que eran como meñas famosas que estaban recién empezando en ese tiempo la wea llegó a arrendar acá a mi casa y en la casa no teníamos ni una wea si el baño no tenía puerta y daba hacia la puerta de nosotros o sea hacia la ventana de nosotros así que cuando estábamos tomando once de repente el gringo pasaba en pelota así y se bañaba con su wea es como fue el exhibicionista y nosotros ahí tomando tecito y comiendo completo comiendo completo así me lo imagino así me imagino con un pan más chico que la vienesa una escena una escena hermosa weón una escena así que hermosa ya wey y yo una de las cosas que yo tenía que hacer cuando yo era chico era llevarle agua jamás a usted no le llevaba agua en termo y cuando yo llevaba el agua en termo a la pieza de él cuando él no estaba era como que teníamos la rutina que él llegaba siempre todos los días como a las 8 de la tarde y yo a las 7 de la tarde sí pues no quiero que mal piense en wea que me pagaba el cigarro no quiera se fumaba un cigarro después va peor va de más cada vez peor este era mejor en la anterior versión era mejor en la anterior versión era más 6 por y aún la we es que cuando yo llevaba la cuestión también limpiaba como el velador y a veces y wea así y él tenía siempre dejaba las cajetitas de cigarros tiradas una pregunta ¿nunca encontraste ningún cigarro en esas cajetillas? no no este gallo fumaba era fumaba más que la chucha sí no se hubiera asado cigarros en la pieza ya no salía a fumar al patio que teníamos ahí ya sí sí pero nunca nunca esas cajetillas ocupaban ni tampoco sucias sino que era la pura cajetilla así sola tirada y yo la encontraba bonita la cajetilla porque era del camello y también siempre eran distintas así que como que empecé a coleccionarlas bien rápido como que ya la segunda vez que fui para allá ya me quedé con la cajetilla porque la encontraba acá y así fui juntando caletas hurtando y yo creo que el huevo me cachó porque nunca traía cajetillas iguales ¿y de dónde la habrá sacado no sé porque la verdad aquí en Chile algún lugar actualmente sí pero eso fue hace años si pues no si fue por allá en el 97 96 ¿el huevo viajaba mucho? es que no no viajaba tanto como para decir que el huevo compraba cigarros en el aeropuerto que estaba una hueva así no sé él como que no viajaba mucho quizás el huevo no era neólogo era un traficante de cigarros no sé de dónde habrá sacado esas cajetillas pero el huevo yo creo que me cachó porque siempre traía cajetillas distintas y yo después ya empecé a juntar a veces encontraba cajetillas en la calle rara y me las traía así yo era a nivel diógenes total y tuve cajetillas y en tu casa nunca debía haber tenido como una 20 distintas pero en tu casa nunca te dijeron nada por ese afán de coleccionar no si hasta la encontraban cajetillas de cigarro no hasta la encontraban bonita si yo las tenía como pegando y pared hasta me daban ganas de fumar decían tus viejos ahí con parche y tigotina después me estuve tratando a los 15 años no 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 y sabes que yo nunca he agarrado el vicio de fumar yo nunca te digo por fumar no nunca yo puta habré probado cigarro dos veces en la vida y ahí eres mayor de edad eres chico una fue muy chico porque por ejemplo yo mi abuela me pasaba mi abuela me pasaba el cigarro y fumaba y a toser mierda y se cagaban de la risa los viejos yo sé que es uno de mis primeros recuerdos de infancia más chica haber fumado y que fue una vecina y caché que este recuerdo me lo desbloqueó que se murió esta vecina hace súper poquito de hecho se murió de coronavirus se murió de cáncer al pulmón no man de verdad murió de coronavirus si murió hace tres meses esta tía chuta man en serio si no fue súper triste del funerario por eso lavense las manitos todas esas cosas no abriste la tapa al cajón ¿cierto? ¿ah? no abriste la tapa al cajón no no así fue todo era todo separado no si de verdad no fuiste igual que el presidente no no si de verdad todo es súper estricto todo es súper triste no te podía acercar la wea ¿cómo es la wea? ¿cómo es la wea? pero es que yo estaba en varios otros funerales y es distinto se siente bueno si hasta los buenos que están los que trabajan en el cementerio están llorando ¿sabes? eso bueno tienen que ver ahora actualmente tienen que haber visto mucha gente tienen que haber enterrado mucha gente bueno fuimos hombres ya volvamos a volvamos mejor a cigarro cuando yo a mil cuatro años y ella pasó tomó un cigarro y yo había atorado para la caja porque me dijo y me dijo una wea yo sé que tengo este recuerdo que me dijo una wea así como ¿tú fumás? y yo sí y me pasó la wea y yo estaba para la cornet y ella riéndose el weón así que esa fue como una de las mesas que jugué y la otra ya después fue más más de viejo como para probar y no ni un ni un brillo mejor mejor un ex fumador te lo dice mejor y aparte más plata para los juegos más viví y bueno no sé si está más viví uno pero menos probabilidad de enfermarte y lo otro ahorraí cualquier plata porque los cigarros yo dejé de fumar como cuando se fueron los impuestos pero no dejé de fumar por los impuestos probablemente tal sino que porque coincido sí y se coincidió con que se había enfermado la mamá de la maica y ahí dije ya sé que esta weá me va a llegar también por el mal me va a llegar ahora ella no se enfermó de cáncer al pulmón pero tuvo cáncer pero no el pulmón entonces por eso dije ya no sé que ya voy a dejar de fumar y ahí esa fue porque ya había dejado fumar antes pero había durado como nueve meses y ahí esa fue la definitiva ¿cómo? ¿igual duraste crete sin fumar? duré sí y después volví y después de o sea del 2013 más o menos que yo dejé de fumar y ahí dejé de fumar y al año después dejé de tomar así de drástico y cuando uno se vuelve evangélico ayayay cuando uno cae en la peni no exacto cuando uno cae en la peni me diga no va el pandero al toque no va el pandero ahí con el pandero así que se oye cuenta la otra buscar la otra que coleccionaba la otra que coleccionaba eran latas de cerveza la weá que weón el cerame tenía que hacerse presente realmente ahí era donde tenía que hacerse presente estaban vulnerándose todos tus derechos de niño weón y también empecé bien parecido también ya no ya no fue por el el arrendador tu vecino o sea por tu el arrendador fue por un tío que se venía a alojar acá y tío curabuilla y deja puta ¿sabes qué? yo creo que él era alcohólico incipiente de estos que no no manifiesta alcoholismo como tal pero toma para callar mucho ya o sea como que toma para callar porque este gallo tomaba cerveza cuando estaba en la pieza y dejaba las latas ahí y yo puta ya había las limpiadas weá este otro el otro tío que murió pero ¿y de qué murió? este es ahí que se murió de cura puta si es que no sé no le dio un cáncer con metástasis en cerebro weá no era coronavirus no no este no entonces ya que siga la fiesta ya y este bueno también murió hace poco chuta ya no tala weá la chucha o sea si murió hace poco murió con todos los protocolos murió con los ahora en el periodo del coronavirus si no si de verdad si murió hace poco murió hace como unos tres meses chuta la weá o sea tampoco pudieron ir al funeral y todo el tema no pero es que este tío ya ya déjalo este si cuando quedó la cagada fue del grupo de los nazis fue del eje perfecto no quedó en el grupo de los aliados ya pues este gallo también colecciona o sea botadas latas y yo las empecé a juntar y yo me acuerdo tengo clarito que esto sí fue en el año 98 porque estaba empezando el mundial del 98 y habían latas que eran las latas que él estaba como ahí dejando eran como puras latas que decían como edición del mundial y yo por eso oh esta weá no se va a volver a hacer una lata así así que yo la mantuve y y esta colección sí que fue la colección más grande que he tenido de colecciones porque tuve muchas latas es que yo tenía mi pieza una muralla llena de latas de latas distintas no de cervezas nomás sino que también tenía de bebidas de jugo de aguas eh ¿cuántas creí que tení? más o menos puta de verdad yo una vez conté más de 400 chucha me faltan calitas bueno en libros en libro y comic puedo tener ese número no yo en libros no tengo tanto tengo debo tener como unos ciento y tanto bueno ahí hablamos de eso pero era para comparar que podía tener con esa cantidad en un número alto no yo el número más alto que tengo creo que son los juegos de steam pero ahí no sé si hablo con ese mismo como tal ya verdad ya chau no no ni una wea más me cagaste con eso pero no de latas tuve caletas y tenía de muchos tipos y tenía unas que son muy bacanes eran muy bacanes de hecho habían tíos que venían como que iban como al aeropuerto o así y compraron una lata solo para regalarme la misma y yo las tenía yo las tenía como las que eran como especiales esas las tenía como en una parte distinta donde en el mueble de la cocina o sea del living comedor en donde están todas las botellas de licor y cosas y ahí yo tenía mis latas que eran como más de colección por decir ya y yo de hecho conservé algunas de esas latas de toalla debo tenerlas por ahí en algún lugar pero todo el resto en un punto de la vida ya dije no puedo entrar a la pieza por esta hueá ¿nunca nadie te abrió una lata? es que no la mayoría de esas latas que yo coleccionaba estaban abiertas la gran mayoría de esas eran latas que por ejemplo un tío ia se tomaba pero me regalaba la lata si no si yo no era coleccionista del punto de conservarla con toda la hueá de los años y todo eso no yo era a mí me interesaba el diseño de la lata porque yo tampoco como que tenía la lata típica de coca cola esa no para qué yo tenía como latas con diseño en lo posible o ediciones que fueran como del año ah perfecto sí y de hecho en ese tiempo también el rulo coleccionaba me acuerdo y el Omar también parece que coleccionaba y el pelado también coleccionaba y por eso como que a veces intercambiamos algunas latas y por eso ya después llegó un punto en que ya era mucho yo tenía bolsas de basura llenas de latas porque ya las empecé a guardar atrás y no después ya las llevamos todas hacia un hacia un centro de reciclaje y ahí echaba latas y gané un poquito de plata ¿te dieron la plata o se quedaron tus papás con la plata? no sí me dieron la plata pero era poco no fue mucho lo que se ganaba porque como menor de edad no tenía que hacer negocio bueno si yo te dije que yo de chico yo era súper negociante yo también yo no jugaba las bolitas yo administraba bolitas ¿verdad? ¿te tuve bolitas? sí los cabros chicos a mí me compraban bolitas y yo con la plata y yo con la plata que ganaba compraba más bolitas y así yo me iba y con la plata que me sobraba a los flippers o me compraba weas para mí o a rentar juegos de Nintendo pero yo era súper yo era súper judío cuando chico yo te digo el tiro que Karol Dan debe seguirte en las redes sociales ¿veis? yo tengo un pasado en este tiburón un funao un funao oye ya ¿qué más? ¿qué más? ya estoy mirando aquí y voy a partir primero la colección de libros tengo muchos muchos libros y no he leído ¿cómo? ¿hay algún género que te interese más en los libros? o de todo no la wea que sea me he leído es que de verdad me he leído muy buenos libros de ciencia ficción me he leído muy buenos libros románticos de verdad sobre todo unos franceses que me leí pero muy muy buenos incluso a uno leí romántico exacto a uno leí cinco estrellas está muy muy bueno tengo libros de cine tengo libros de ciencia ficción de terror que lo había dicho los libros de cine que son los más como que son dedicados a algo en específico que me gusta que el cine me gusta mucho como eso y creo que mi libro así como que aquel libro que más como que a tesoro a la tesoro aunque lo tengo tirado por ahí es un libro que compré en España que compré digamos no fui a España sino que lo compré en España que me envió a Chile que es un libro de Stephen King que ya no se edita que rabia de Stephen King y ese habla sobre las matanzas en colegio y que él decidió que ya no se iba a editar más y ese libro pagué como treinta y cinco lucas y que aquí en Chile podría venderlo por arriba cincuenta lucas eso ahora hace como dos años no sé ahora se habrá subido todavía habrá subido ese libro pero mientras no lo editen ese librito va a ir creciendo en platito pero me interesó comprarlo porque dije en algún momento quizás ya no voy a va a costar muy caro me va a costar conseguirlo porque ese libro no lo está sacando y el otro había otro que se llama Talismán pero hace poco reeditaron la versión de bolsillo y dije me compré la versión de bolsillo yo no estoy ni ahí con comprarme la versión la versión más original igual hay otro libro también que tengo que es una versión antigua y me lo compré porque después fue ese libro Danza Macabra parece que se llama no me acuerdo miren cómo se llama pero ese libro fue reeditado en los noventa y se cambió todo todos los fechas para fechas de los noventa en cambio el libro que tengo yo tiene fecha como de los todo habla de los años ochenta y cambia algunas cosas tiene más páginas porque ese libro se editó con menos páginas cuando el editor dijo no hay que cortarlo entonces el disco la versión que tengo yo es la versión original de los años ochenta en cambio otra versión que se sacó en los años noventa entonces cambia como eso como que yo creo que son mis libros que como que siento que tienen como mayor valor porque son más antiguos y lo demás no tengo hartos libros tengo hartos libros lo otro que tengo hartos son los cómics cómics y manga que ahí mezclo todo y ahí tengo colecciones completas como antiguas por ejemplo tengo la colección de Love Hina completa en manga y es la versión Glenath Glenath que es una una editorial que ya murió por ejemplo murió Glenath no tenía idea hace años murió Glenath no nos pongamos en esa y por suerte yo alcancé a comprar tomos y completé esto en un tiempo que todavía habían tomos en internet y me faltaba el tomo 7 que es súper difícil de conseguir y lo encontré en Colombia y allá lo traje por Buscalibre tuve la suerte hay varias que lo compré por Buscalibre pero un día empecé a coleccionarlo y todo el tema y hace como un año atrás salió la versión de Love Kingdom la reeditaron la desgraciada los odio los odio de esto que otra novela así como que me gusta mucho el Eternauta me gusta como novela pero me gusta la edición que tengo porque es como la edición como que estuviera leyendo el Eternauta desde el diario incluso hay ciertos capítulos que están como con doble S de verdad que esa edición es súper incómoda para colocar porque es muy larga no es alta sino que es como largucha pero me gusta porque es como que la hoja y el estilo es como que estoy leyendo el diario estoy leyendo directamente la novela la historieta desde el diario me gusta mucho y de eso hablaba adelante que tengo varios cómics chilenos de de Dédalos parece que se llamaba una editorial antigua que había como entre los principios finales de los 90 principios de los 2000 tengo no sé tengo el cómic de Tiro de Gracia que canta la canción Viajes sin Rumbo que sacaron el cómic de esa canción por ejemplo tengo tengo ¿qué más? tengo otra historia estoy haciendo así como como se llamaban las historias incluso las tengo hace mucho tiempo pero no las he leído yo creo que sería el mayor pecado de uno como coleccionista sí pero sé que las podría leer porque como me quedan 10 días para terminar el récord de leer 100 libros quizá este el momento de leerme esas novelas para completar esos 100 libros y ahí eso también también atesoro mucho eso como que atesoro mucho esas historias antiguas de algunos cómics chilenos que tengo porque hay unos que yo sé que hay varias cosas que después con el tiempo se editan una pura B y no se vuelven a reeditar entonces cuando tú te das cuenta y querías algo conseguir ese algo a veces cuesta mucho cuesta mucho y aparte que monetariamente a veces también te van a cobrar más porque hay poca oferta o sea poca sí poca oferta yo sé que llamarle coleccionismo tanto al tema de juntar libros porque siento que ya empieza a ser parte de más que coleccionismo es como no sé crear tu biblioteca y no sé si llamarle por eso coleccionismo una biblioteca pero yo le llamo coleccionismo al hecho de que muchas cosas a veces las tenís porque las tenís no es tenerlo porque mira por ejemplo yo tengo una de las cuestiones que más me gustan de los libros que tengo y de comien es la colección completa de Sandman una edición que salió como con tapita dura como media de cuero y a esa le tengo caleta cariño porque fue mi primer compra con mi primer sueldo bueno la primer 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 sueldo así como tal fue me compré una chaqueta para la pedra y hueá así espera espera yo no sé si el coronavirus o esta hueá que me está contando que no sé que hueá es más triste no pero es que de verdad pues yo cuando llegué a Santiago en mi primera como contrato me gané mi primer sueldo y que para mí era un sueldo que no era tan alto para lo que debería yo ganar pero ah queréis sueldo gerente hueá no quería un sueldo normal pero este era más bajo si me estabas pagando me pagaban como la mitad de lo que le pagan a un tecnólogo en una pega normal la esclavitud la esclavitud moderna la esclavitud moderna de cagarse a la gente joven y pagarle menos plata ahora es la pega sí pero para mí era un sueldo que era más obviamente que el sueldo mínimo igual me sentía caleta de plata y que yo estaba recién empezando básicamente y que fue una pega que yo conseguí porque sinceramente yo pude haber conseguido otras pegas yendo con una profe que me tenía buena a pedirle si me había conseguido alguna pero por orgullo no quise yo empecé de ver favores es la peor en esta vida no habría sido de verle un favor pero no me gusta esa hueá de que me consigan pega por ejemplo me cargaban esa hueá va una hueá de orgullo un orgullo hueón quizás pero había una hueá de orgullo que yo quería conseguir yo mi cuestión yo ser autosuficiente porque básicamente en la U esta calle me ayudó mucho levantó salud que nunca me va a escuchar pero a la profe Jessica pero ella me ayudó caleta en lo que fue la U en mejorar hartas cosas personales donde personalidad frente a exposición y todas las cuestiones que no me sirvieron de mucho porque igual va a ir allá para el examen pero mira en este podcast te estás desarrollando no la hueá es que cuando encontré la pega no sé si comenté alguna vez esa hueá como fue la entrevista que básicamente fue que yo fui a la entrevista de la pega y me dijeron ¿y usted por qué se presenta a esta entrevista? no es que nunca he ido a la entrevista de trabajo y quería como es la cuestión pero a mí no me gusta mucho esta pega así que yo venía a ver como es contra todo este hueón que necesitamos un hueón que se sienta oprimido con el culiao cagó esto va a aprender lo que es la vía real así fue así la hueá como que yo llegué diciendo no no me interesa esta pega la pega me encontré pero quería aprender y como que me dijo no ya la hueá es que me compré volviendo al tema del coleccionismo volviendo al tema del coleccionismo y no al de dar pena entonces no es un podcast que te va a dar pena si pues me compré los tomos estos de cueritos de sándor y empecé cada mes me compraba uno distinto la hueá es que no me pude comprar el 3 porque no llegó espera espera empezaste a coleccionar un cómic el primero que compré fue el número 4 ya o el número 2 puta sinceramente no recuerdo cuál de los dos pero era uno el que tenía el número de creo que el 2 el sueño de una noche de verano creo que ese ah si el 2 si ese es como el 2 oye pero espera 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 empezaste a coleccionar un cómic del que no averiguaste de cómo estaba si se había terminado de editar si estaba recién saliendo en ese tiempo si estaba recién saliendo esa edición estaba recién saliendo si no si era por eso la estaban trayendo como de de novedad ya perfecto y por eso yo lo que me asumo es de que yo ya que empecé primero si esa fue la cuestión yo partí como con el 4 o sea con el 2 después me compré como el 8 al tiro el último la cagaste entonces si po y después empecé por los principios y cuando quería ya el 3 no estaba así que me compré el resto pero el 3 me faltó y pasó el tiempo harto tiempo después un par de meses no me acuerdo cuántos meses pero pasó un buen tiempo y ahí estaba contigo me acuerdo el amuleto de la buena suerte el amuleto de la buena suerte patita conejo patita conejo y estábamos hueleando nomás estábamos yendo para el portal lion para el portal lion y estábamos viendo hueás de películas me acuerdo como que estábamos vitrineando entramos a la tienda creo que se llama sin adicción no sé a la tienda que entramos parece que la sin adicción o la por lo menos actualmente parece que se llama sin adicción y la tienda el pelado y un buen pelado que no me acuerdo ni el nombre pero yo me acuerdo que entré a esa hueá más que nada para ver las figuritas que tenían como las maquitas de película y vi el tomo el 3 ahí está justo ahí en una hueá la hueá más improbable entre medio de película está el tomo 3 y yo ya quiero esa hueá y yo buena puta pero es que tiene una página que está mal impresa que mira y mostró y la hueá la página cortada nada de mal impresa estaba cortada en la mitad como que llegó mala en fábrica y dije no lo quiero pero espera era una página y perdiste una parte del cómic ahí si se pierde una página una página que es como no pero es como carátula justo es como una página así es la página central de la hueá en la que devela toda la historia y no ahí me compré la hueá al tiro para poder terminar la colección si era como necesidad volver a poder terminar ese así que ahí lo tengo no lo ha abierto yo sé que yo eso mismo mira estoy mirando mis libros por ejemplo y también lo que me pasa a mí es que compro libros raros que significa eso con temáticas culiás que yo digo puta este guón hizo este libro se mató haciendo esta hueá tengo que comprarle su libro por ejemplo tengo un libro que nunca lo he leído pero se llama cine erótico a la japonesa y digo no un hueá que escribió esa hueá y vio todo ese tipo de películas y escribió un libro no ese guón merece que yo le compre su libro y así tengo libros como raros tengo libros como de películas de terror tengo libros de películas de terror que compré también por España que es como los 75 años de cine de terror y habla sobre películas de terror y todo lo que no lo he visto que normalmente siempre tiendo que estos libros los voy a leer y voy a empezar a ver las películas ese es mi sueño ese es mi gran sueño pero casi cuánto tiempo estáis dedicando en solamente esa idea si ahí está la hueá así que yo compraba muchos libros antes en tiendas de libros de hecho me gusta ir a a tiendas de libros usados por ejemplo en Rancagua detrás del mall en esa calle que hay estado creo que hay muchas librerías de libros usados que son bacanes son de repente yo he encontrado libros caros super baratos justo eso que te iba a mencionar yo ahí encontré un libro que yo cachaba el autor que ahora mismo se me olvidó se me fue el nombre del autor ya filo no me puedo acordar ahora mismo del autor pero este gallo es super reconocido por hacer libros de ciencia ficción de Chile es en Chile y el bueno anda publicada en revista gringa ya me puedo acordar este buen como se llama he dejado por no quedar con la vena si me queda cacho quien puede ser Hugo Correa ese buen tiene un libro en específico que habla en Caleta si tiene lo altísimo ese es lo altísimo si ya po y yo encontré un libro de este gallo entre medio de esos libros encontré ojos del diablo me parece que era ya y lo compré estaba como a Luca como que le preguntaba cuánto a Luca porque es un libro chiquitito es bien chiquitito y es como yo leí decía edición universidad al paraíso una hueá así y un día fui a Santiago a San Diego y empecé entré a una tienda que está como en una galería y está como arriba en la esquina así echado hacia la calle por decirlo y es como una tienda de libros de colección chilena como ediciones bien raras chilenas y encontré este mismo libro y le pregunté ¿y a cuánto está este? y dijo 20 loca yo que así oh weón bueno estafaste estafaste un caballero weón en Rakawa que lindo weón él lo vendió así él lo vendió así yo hice un hallazgo bien distinto salía irioso solo por el hecho de que tú no sabías que costaba 20 lucas porque si hoy sabía que costaba 20 lucas y le pagaste el lucas a ese caballero sabiendo que ese libro costaba más weón muy malo no yo no sabía no tenía idea si yo fue por el igual se lo compró igual se lo compró si pasa eso a mi persona en el video mucha plata por un libro tan viejo agreguele este otro yo una vez también estaba en el video y encontré un libro de rol tapadura a ver cuánto está 4 lucas mucha plata ya pero los 4 lucas pero las 4 lucas porque pero me arriesgo esa hueá cuesta como 25 lucas nuevo estaba impecable había no tenido unas cositas pero detalles estaba impecable el libro tapadura y así cuando lo vi uy está hueá un libro de rol que onda no compré ni siquiera sabía de qué era no lo compré para tener el equilibrio de rol no bueno yo tampoco leo el que compré ahora estoy adicto a los libros de rol tengo caleta cajas de inicio así que no tenía nada no tengo caleta cajas de inicio de juegos de rol y he comprado y he comprado muchos libros de rol pero pretendo en el verano ya que hagamos algo y ahí podemos hacer algo y tontear algo para el podcast o para la página de youtube para cualquier esa hueá pero me gustan también los libros sean bonitos los libros de rol de hecho ahora estoy mini coleccionando entre comillas la saga de mundo disco pero la edición de universidad de mundo disco del emporio lo encuentro bonito son libros por eso estoy juntando y me entretienen ¿ya he leído su libro? sí ¿el inglés complejo? no no es tan complejo pero tiene juegos de palabras a veces que son medio medio enredados a veces tienen como palabras medio fantasiosas que a veces como que uno lo deja medio pillo pero no no es un inglés difícil para nada ya perfecto oye ya yo voy a contar aquí pero eso me gusta calentar esa edición es bonita y cuando uno los compra desde la tienda del emporio de mundo disco son como que te traen con estampillas como del del pueblo donde transcurren parte de la historia así como que te tratan de vender la experiencia ven bacán incluso vienen como envueltos en diario falso ¿cuántos libros son? como 50 ¿ha escribido Caleta el weón? sí escribía como un libro ¿y la historia funciona bien en esos 50 libros? es que son son todos como independientes hay como muy pocos libros que es que son sagas por ejemplo hay como son como en total como 6 sagas sinceramente no me acuerdo bien ahora los personajes se cruzan entre ellos o sí pueden haber personajes de un libro que están en el otro ya perfecto pero nunca es como que cada libro es muy distinto del otro o sea es muy dependiente del otro siempre son como como que cualquier libro por separado sí puta no me gusta mucho esa weón pero debe ser bueno igual en el universo a mí me gusta que me gusta esa weón cuando que me gusta cuando están como los universos cohesionados sí no si está así es como que cada vez profundizan más sobre todo ya o ya yo voy a hablar porque yo voy a hablar de una weón que yo coleccionaba cuando chico ya era la weón esa que conté en el otro podcast que está por ahí perdido yo juntaba monedas de un peso y mi idea era hacer desaparecer las monedas de un peso quería y tengo lleno un tarro con monedas de un tarro una alcancía de Dragon Ball Z no sé dónde está esa alcancía es mil caóticos a cagar así no weón quería acabar con la economía peso por peso literalmente a partir del 2008 yo creo que yo fui el causante de la caída de la economía yo pensé que lo habías hecho cuando chico no este weón era solo para decir que había a partir del 97 yo fui causante de la crisis asiática eso es lo que quería decir y esa era mi idea entonces cuando me pasaban vuelto en ese tiempo me daban monedas de un peso para la guardada al tiro de la alcancía cagaste cagaste vasco central cagaste vasco central y ahí debo tener en puras monedas de un peso como 300 pesos o sea casi 300 monedas sí debo tener escalita o sea debo tener quizás no tantas tengo 298 debo tener entre 200 a 300 monedas de un peso ahora no sé si todavía existe esa alcancía estoy pensando si está ahí voy a revisar cuando vea mi casa voy a mirar más para atrás del cajón si es que por ahí debe estar no creo que mi mamá haya votado esa alcancía ahora por lo menos esa alcancía puede matar una persona un golpe le cae el peso de la mujer buena buen chiste exacto oye el otro ya que estoy mirando acá que otras cosas como tengo como colección entre comillas son las figuritas igual tengo hartas no tengo así como tantas tengo algunas que son originales hay otras que he comprado en por aliexpress que me gustan por el hecho que las puedo tener ahí sin calacaja y toda esa mierda de tenerla en caja pues tengo una figura en caja tengo una figura que es un Munra en caja y tengo otra figura que es no me acuerdo el hermano de Luffy de One Piece se me olvidó el nombre del hermano de Luffy puta la wea que soy un mal fan el Laffy no sé no tenía otro nombre pero se me fue Laffy ya no importa la lista de One Piece ¿cómo? no he visto One Piece la verdad no lo veáis léelo es lo mejor Ace así se llama el hermano de Porgas Ace de las cosas que tengo figuritas casi todas me las he conseguido como en la feria friki como que de ahí he comprado varias figuras y tengo mi colección gigante de Donkey Kong Country que es una de las que más me gusta incluso tengo una figura gigante o sea no gigante pero grandota de Donkey Kong Country yo soy chucha perdón estaba hablando el micrófono tenía que haberme avisado como que soy muy fan de Donkey Kong Country fue el primer juego que yo jugué en la Super Nintendo y para mí marcó caleta entonces soy muy fan de Donkey Kong Country también soy muy fan del Rey León como muchos ya saben tengo muchas figuritas del Rey León Simba Mufasa Rafiki La Llena Simba Chiquitito Simba Grandote Simba Ría de Simba pucha ¿a quién puso esa wea ahí? tengo y otras figuras que a veces está mi mamá me ha comprado figuras y me dice oye te tengo te compré estas weas ya para adentro te las doy a tu sobrino no 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 pásamela a mí yo las guardo tengo harto Mario y cosas así ¿qué otras cosas? bueno los de Dragon Ball también porque esas son son figuritas son de una marca que se me olvidó Prisma Prisma Presto Presto parece que son figuritas Presto y esas tengo tengo tres de Dragon Ball Z pero una es Goku que eran un Kamehameha y otra es Freezer y bueno ahí tengo Goku en en Super Saiyan nivel 2 parece ¿qué más tengo? tengo una figurita de Resident Evil igual me gusta pero tampoco soy tan fan tengo un ET también que me conseguí en esa cuestión de que me conseguí en la Feria Freaky sí tengo las Tortugas al Felipito esa es la última que va a llegar tengo las Tortugas Ninja en versión más o menos grandota y tengo Batman y Superman de la serie animada que también me gustan me gustan caletas bueno tengo un dragón también que me gusta mucho que lo siento como que es muy de Daños and Dragons ese de un dragón que tengo me gusta igual que un hombre lobo que también tengo me agrada bastante pero una de mis figuritas más bacanes y porque también soy muy fan de ese videojuego y también lo he comentado en algún momento es Max Payne que más encima lo vendían como el Felipe Camiro haga con pistola porque se parece Felipe Camiro si ese es el agua se parece y de verdad que esa mano me costó 10 lucas y de costar 10 lucas quizás me costaba menos pero está bacán sé que me gusta caleta porque más encima del Max Payne 3 que también es un juego que me gusta harto aunque es raro porque este es del Max Payne 3 pero es la versión como cuando Max Payne está en Estados Unidos porque tiene pelo en cambio cuando está en en Brasil no tiene pelo es más como cuando está en no en Puerto Rico o no Puerto Rico era está en Panamá Panamá sí ahí está en ese yo lo jugué hace poquito sí tú que lo jugué sí soy un pésimo fan de Max Payne estoy horrible yo un pésimo fan ah mira voy a hablar ya eso con la figurita tú tu figurita no yo tengo súper poquitas figuras yo tengo casi mira estoy mirando aquí casi todas mis figuritas son o de Loot Crate cuando yo estuve un tiempo en Loot Crate perfecto de AliExpress ah también tengo figuritas de Star Wars así como que también tengo figuritas de Star Wars que esas weas me costaron casi yo lo que sí tengo más son pines y últimamente estoy empezando a tener parches de ropa así aparte también estoy ahí voy a tener una chaqueta de mezclilla wean tengo dos chuta wean estoy punky wean la y últimamente no he comprado figuritas como que me paré mucho en el tema de las figuritas como que el tema de los juegos de mesa se ha llevado todo mi dinero estaba pensando que otra cosa que colecciono que tú no coleccionas son cosas que tienen que ver con un poco mi fanatismo con mi fanatismo del fútbol y como que colecciono tengo cositas de mi equipo no voy a nombrar a mi equipo un gran equipo no voy a nombrar a mi equipo pero para no tener problemas con los rivales con los rivales pero también de esos tengo camisetas banderines banderas yo tengo tres artículos deportivos y los tres son de basquetbol ¿y qué tenéis de basquet? tengo una chaqueta ¿ah? no, dale, dale tengo una chaqueta de Shohoku ya mira la hueá que pensaba ya tengo una polera de 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 Toon Squad ¿de qué? de Space Jam de la polera de los Toon Squad ya, ya perfecto ok y tengo un dedito de de que fui al estadio esos deditos de Goma Air ah ya perfecto esa es la hueá más cercana que tenéis de basquetbol hueá sí aunque el otro hueá sale hueón la polerita de Toon Squad ahí también las dos poleras las dos hueás de prendas me las compré la de Toon Squad y la la chaqueta de Shohoku y las dos son bacanas que haría bueno eso es lo que crees tú oye eso es lo que crees tú oye juegos de video no ya ahí me hueones ya ya espera juego de video yo tengo 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 porque para que ahí hablas tú directamente de Steam tengo varios juegos de la Wii de esas me compré muchos juegos de los que creo que hay muchos sellados y después muchos los jugué pirateados en la Wii la desbloqueé y los jugué pirateados tengo juegos de Playstation 3 de los cuales tengo muchos sellados abiertos creo que son solo los usados ya estaban abiertos y no he terminado ni un juego de Playstation 3 he tenido la intención pero es que ya estoy tan aburrido de empezar el de las zapas estoy tan aburrido de empezar ese juego que yo creo que ya no lo quiero jugar porque ya he empezado ese juego como 5 veces y siempre he avanzado como una hora y de ahí lo he dejado tirado entonces me sé el inicio me lo sé de memoria pero de la Wii terminé hartos juegos de la Wii terminé hartos juegos hartos, hartos juegos ya tengo un juego de Super Nintendo tengo el Donkey Kong Country tengo un Killing Instinct y tengo una versión pirata de de Mario World porque dice Super Mario Bros. 4 y creo que ese juego no existe no y el cartucho es super liviano el cartucho es super liviano tenía juegos tenía un juego original tenía como dos juegos originales de Nintendo DS pero los cambié los vendí al final con la R4 tengo todo así que ya chao y tenía Xbox se la regalé mi hermano también porque al final tenía Xbox se la regalé mi hermano tengo 3 Playstation 2 tengo una Playstation 1 y creo que ahí son como las consolas que tengo no, al final yo no juego consola en general no juego por eso quiero tener computador para jugar en el PC creo que eso es más fácil a un clic de distancia pero el tema de las consolas no sé en qué momento las voy a tomar y voy a decir ya sé que va a jugar y cada vez va pasando el tiempo y es peor porque ya se van haciendo más viejas la web ese es el tema pero no y por eso es como que he estado en duda de no comprar ya más consolas igual me compraría la Nintendo creo que Nintendo me gustaría comprar más que cualquier otra consola también por el hecho de que al final de las otras consolas como más para adultos se termina portando a PC sí no todo pero la gran mayoría entonces ¿para qué? y lo otro es los de tiempo ahí hay parte de todo porque actualmente las consolas lo que me interesa es como la Xbox más que nada por el tema del servicio de Xbox Pass esa hueá que tiene el juego online pero al final los vaya a jugar pero los vaya a jugar sí esa es la hueá al final es el tema porque eso es lo que yo pongo en la balanza es como ya me voy a comprar me podría haber comprado la Playstation 4 cuando estuvo barata pero la pregunta es ¿voy a jugar o al final voy a terminar regalando esta hueá? o sea regalándolas a mi hermano a mi sobrino a mi sobrina o vendiéndolas que es la otra cuestión que también puedo hacer ¿cachai? sí pero también venderla a mi lata porque no les voy a sacar la plata que realmente invertí en la hueá eso no no habla de Steam no habla de Steam yo Steam tengo muchos juegos tengo déjame mirar el tiro si lo tengo abierto justamente para decir para tener vergüenza uy ¿cómo se ve? se me olvidó cómo se ve esta hueá el ojo jo 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 ¿cómo se busca? uy me ha hueoné completamente no sé cómo aquí está tengo 1818 de los cuales estadística me gusta la estadística estadística esta hueá duele a ver deja mirar en estadística entonces deja ir a mi perfil ver mi perfil ver juegos completados perfectos son 17 por eso son juegos de lo que sacaste todo donde saqué todo he jugado 144 juegos que tienen por lo menos logros se está actualizando así que por ahí debe andar debe andar con un poquito más que eso y casi todos los juegos de Steam tienen logros y completos sin todo ¿cuántos eran completos sin todo? completo completo 17 no pero completo sin todo que lo completaste nomás terminaste el juego eso te muestra también no no me sale te muestra solo los completos con todo si los que saqué el 100% se te caga esa hueá no es que son súper fáciles de sacar el 100% hay juegos que con todo de terminarlo ya lo completaste hay juegos que tienen como dos logros que son como jugar por primera vez y terminarlo ya pero por ejemplo jugaste GTA V no lo he jugado lo cobré gratis y no lo he jugado ya pero ahí tenés que jugar pero ahí debes tener que yo no soy completacionista de juego yo como que si el juego me gusta mucho me dedico a intentar sacar el 100% y si no lo logro rápido paso paso de eso a mi pasa con Far Cry cuando jugaba Far Cry a las primeras a las primeras horas ya sacando sacando todo y ya como a la mitad vence a la chucha ya termina el juego no pero yo algunos logros me gusta sacarlo por ejemplo Max Payne quise sacar al tiro todo lo de las armas doradas y esas weas ya no sé como que ahí era un gustito mayor pero de ahí a sacar esa cuestión de conseguir mil tiros a la cabeza y eso no chavo porque aquí se debe que en en Steam en una parte te salga una cantidad de juego luego hay un Slash y te salga otra cantidad de juego pueden ser las expansiones de algunos juegos ya entonces en total debería tener 226 juegos eso sería la legal de los juegos que tengo en Steam eso no estamos contando Steam no estamos contando otra plataforma porque yo me imagino que en en otra no en GOG entonces tenés que tener más juegos si yo en hubo hace poquito un bundle en Icho que era como por el Black Lives Matter Black Lives Matter esa hueá de las vidas negras no importa ya que no podemos denunciarlo bien ahí ese bundle tenía miles de juegos también y en Nintendo yo también me compraron varias ofertas cuando sale el 90% de descuento yo a chumpa entro así que ahí tengo como 100 juegos y hartos son gratis también y hartos son gratis yo también yo estaba metido en muchas páginas de juegos gratuitos así que de repente hacían como ya el que primero gana este juego se lo lleva gratis yo agarra calita de juego si de juego obvio hay que aclararlo hay que aclararlo si yo de los juegos tampoco no tengo tanto me gustaría me gustaría creo que a eso lo dije me gustaría coleccionar por ejemplo juegos ah pues si yo tengo mi historia de Super Nintendo yo tuve Super Nintendo y tuve calete juegos no tuve calete juegos tuve como 10 juegos que es calete juegos pensando en que antiguamente los juegos eran muy caros y tuve juegos muy caros yo vendí mi consola en 45 lucas que en ese tiempo era calete plata pero si yo lo miro ahora perdí cualquier plata porque tenía juegos de 80 lucas si yo tenía el que más lamento fue Demon Crest ese juego era muy caro y me acuerdo que yo lo tenía si jugaba calete ese juego se lo había comprado a mi hermano y lamento calete haber vendido el Super Nintendo fue una estupidez por 45 lucas una miseria yo creo que eso es lo que más lamento y ahora recuperar eso no difícil aquí en Chile por lo menos difícil quizá en Estados Unidos se podría un poco más pero así igual es difícil igual es mucho el abuso de la weá o sea subieron mucho los precios niveles niveles estratosféricos si esa es la cuestión vamos a seguir ese es el problema para coleccionar juegos si ese es el gran problema que es muy caro no sé yo no siento que los juegos tengan un valor tan intrínseco como objeto pero sí porque para mí es parte de la vida de ellos pero no sé a mí al menos no me nace esa cuestión con los juegos yo los tengo calitas en colección más que nada porque pienso en algún momento jugarlo y los compré baratos y me dan sí pero es que es distinto yo creo tener juegos digital es distinto tener la weá en digital porque tener la weá en digital tiene un desapego igual es la cuestión es como tener Netflix o tener no tener las películas igual es un poco distinto pero no tenéis las películas no son tuyas y los juegos sí son tuyos pero si cagaste en algún momento cagaste con los juegos no los voy a tener quizás te da la opción de descargarlos y tenerlo ejecutable como la última opción se me imagina por lo menos para salvar la plata pero el tema está en que tú perdí igual el como el amor al juego en sí al producto porque tú al tenerlo físico sí lo querís tení la cajita es bonito tení el manual es distinto la hueá pero pero ni cagando es para pagar más de 20 lucas por un juego o sea un juego antiguo más encima es mucha la estafa creo yo sí es que yo creo que pasamos al último coleccionismo que es el más actual oh verdad sí que también son juegos sí no hasta cuatro capura ya me he gastado este mes ya me gasté de plata me gasté todo el aguinaldo y más yo aquí de hecho tengo tres en carrito esperando que termine el podcast para preguntarte bien cuál es tu dirección ok perfecto abusando abusando aquí de mí este vicio son los jueguitos de mesa ya lo hemos hablado en un capítulo dedicamos el capítulo entero a los jueguitos de mesa sí voy a inscribir esta página me voy a inscribir una página para recibir un juego gratis pero no de mesa sino que digital así que dale nomás oye sí a todos estos están dando jueguitos en esta página de Epic Games ya Ubisoft también está dando jueguitos ya la cuestión es que los juegos de mesa yo partí por culpa del Edu sí año 2018 una persona decide por primera vez comprar Catán y dice voy a jugar Catán todo el mundo habla de Catán como un juego para iniciarse a ver qué tal los juegos de mesa toda la cuestión compro Catán y después me pongo de reseña y descubro la gran brillante es que Catán es de 3 a 4 y yo solo pensaba jugar con mi pareja bueno con la Mike con la Mike personaje este de podcast y decido comprar después Carcassonne que era el otro que decían que era bueno para iniciarse y ahí y ahí empezó todo por cada cosa entre Carcassonne y entre Carcassonne y Catán y Catán yo creo que ahí empezó la empezó la perdición actualmente debo tener como entre juegos y expansiones debo tener como 150 yo estoy llenando 150 de eso es que tú he vendido caleta si yo he vendido harto me he desecho como de 30 que vale harto pero por eso me he desecho de 30 incluyo incluyo los regalados incluyo los regalados lo otro también que igual en este mundo hay harto harto juego de segunda mano por ende hay juegos que son muy caros porque la gente piensa que está vendiendo la hueá a precio de tienda a veces y la hueá está abierta hay ciertas normas que la gente a veces no entiende y ya ahí no hay caso hay que ponerle la sonrisa no hay que ponerle la sonrisa cuando alguien está vendiendo algo es como que ahí explota la mente cuando hacía esa hueá así como que lo cagaste yo harto de lo que tengo lo he comprado en oferta ya sea tanto en tanto en segunda mano y eso es importante también que bueno quizás yo creo que cuando venga Cyber Day el próximo año vamos a hacer otro capítulo especial de rata y el hecho de como ratear los precios también y atreverse en el fondo a tirar un número a veces lo más que te va a salir es que te rechacen por ejemplo yo soy su claro para pero yo me ha tocado o sea hace poco había un juego que costaba 12 lucas y no quería pagar esas dos lucas no las quería pagar aparte no las tenía y quería pagar 10 lucas eso yo creo que es más importante sí pues no tenía es que no tenía las dos lucas por el hecho que no tenía ya no tenía no tenía dos lucas tenía cinco lucas y no iba a cambiar plata porque tenía que comprar algo y comprar algo por comprar entonces dije voy a esperar porque era un juego que estaba cachando que el tipo que lo vendía no tenía tanto movimiento entonces yo dije voy a esperar eso había empezado a venderlo como el miércoles o el martes dije ya voy a esperar el viernes y el viernes le voy a ofrecer 10 lucas si es que nadie lo ofreció y revisé por los comentarios como 50 comentarios y porque había vendido eran hartos juegos y revisé y ninguno hablaba de ese juego así que le dije oye te ofrezco 10 lucas ya me dijo si lo venía a buscar y como tenía que ir a buscar otro juego cerca perfecto ahí bueno ahí también hay otras piderías fui en metro y después me volví en micro o sea gasté un puro pasaje jaque mate tomen jaque mate bueno deberíamos dedicar yo creo que sí cuando venga Cyber Day vamos a hacer la semana antes de Cyber Day deberíamos hacer un capítulo especial rata para contar todos esos trucos bien raros que hay para ahorrarse pasaje y todo ese tipo o almorzar papas con cebolla durante una semana puta almorzaría eso pero no me gusta la cebolla así que no no me voy a poder almorzar es que voy a meterle un poco de vegetal al cuerpo puta es que mejor dejémoslo ahí ese comentario fue demasiado no por no es cierto mi mente no sé que voy a estar pensando mi mente estaba pensando ahí en su champiñón a lo Mario a lo Mario oye el entonces caliente de jugo lo he comprado o a mitad de precio o 20% más 10% 5% pero he rapeado hasta el último me he ahorrado el gasto de envío en algunos casos son pocos los juegos yo miro y son muy pocos los juegos en que yo he pagado el precio real si yo también yo de hecho la otra vez estaba justo conversando con mi mamá que me dijo cuánta plata tenía ahí metida y ella tiró como un número muy alto y no no yo también yo creo que lo que yo me he ahorrado en juego debe ser como un 40% pienso yo hacia lo yo creo que entre un 40 un 30% ya para que no sonar como tanto yo creo que me he ahorrado en todos los juegos que tengo porque imagínate cuando me compré el mi máxima gloria de que me he comprado algo barato que fue el Star Wars X Win ese juego cuesta 32 33 lucas en el mercado sí 32 990 y me compré dos o sea me compré dos juegos de eso y cada uno costaba lucas y no me compré más porque no había más sino yo creo que me los traigo todos los que hay porque al precio que estaban no estaban botados estaban botadísimos 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 bueno lucas genial como me he comprado otro que estaba más de un 95% ¿cómo? más de un 99% hace poco es que yo me tengo me compré el el me compré un juego de Warhammer Warhammer Hunter no espera Warhammer ¿cómo se llama este juego? Warhammer Hulk el Hulk Hulk a ver espera un segundo me compré el Space Hulk la cuarta edición de Space Hulk me lo compré está sellado en 50 lucas y hace poco vi que lo estaban vendiendo en 120 pero tenía las figuras pintadas pero por lo bajo ese juego sellado lo podría estar sacando en 100 lucas o 90 pero igual me estoy ganando 40 lucas no es malo no es malo ese juego me costó 50 lucas lo tengo ahí me compré unas expansiones o sea no me compré los juegos del Señor de los Anillos me compré el la batalla de los 5 ejércitos y la guerra de los Anillos y creo que entre esos dos juegos no pagué más de creo que no pagué más de 60 lucas 60 lucas o 70 lucas por ejemplo me saqué un juego gratis creo que uno costaba 34 y el otro costaba 20 algo parece entonces de repente hay que estar atento hay que estar atento hay que levantarse a las 8 de la mañana o más temprano y estar haciendo fila ¿qué estáis? he estado esperando como 3 he estado esperando muchas o dos una vez estoy esperando ahí como 4 o 5 horas he estado esperando en otras unas 3 horas por ejemplo que me atienden llegado súper temprano y me he sacado por ejemplo la expansión de del 7 Wonder me costó 5 lucas 3 lucas me costó 3 lucas y solo tenía un detalle nomás el tablero pero está en eso es que se ha rebuscado y otras cosas que a veces las he necesitado por ejemplo ahora hace poco compré juegos ya pagué lo que costaban los juegos nos quise esperar por y nos quise esperar por un tema uno porque los voy a jugar me estoy comprometiendo que por lo menos uno de esos lo voy a jugar al tiro uno de esos lo voy a jugar al tiro y porque después yo sé que después se agotan las tiras porque nos llegan muchos juegos se agotan las tiras y no lo voy a encontrar voy a tener que esperar un buen tiempo más que llegue una segunda tirada entonces eso es lo que no quiero pero en general ahí estoy estoy rompiendo mis reglas porque normalmente trato de comprar la mayoría de los juegos siempre en oferta como digo son muy pocos los juegos que tengo en oferta y tengo juegos que he pagado muy poca plata o sea tengo dos Netrunner por uno pagué como 25 lucas que venían con una expansión y por el otro usado me costó 10 lucas 10 lucas un Netrunner para un juego que igual está listo para llegar y jugar entonces no me he puesto no me he puesto a ver si que si voy a necesitar un momento la otra copia que tengo o la voy a tener que vender imagínate nos compramos el Daymaster que es un juego que ya está muerto pero en la venta de The Beast nos compramos set por cuánto por 3 lucas set de inicio nos compramos sobres por 100 pesos compraste cuánto y eso fue puro colegio el mismo juego porque ya no se juega mucho pero es bonito estar abriendo sobres que salgan y de repente oh cartas shiny o que te salgan que un juego de dados que igual es bueno dicen que es bueno y por eso aprovechamos la oportunidad y son bonitos los dados son chicos más chicos de lo normal pero son bonitos los dados si es bonito tener esto por eso yo creo que en parte gran parte de mi sentimiento hacia el coleccionismo de los juegos de mesa es porque uno se ve bonito de tener se siente bonito tenerlo pese a que no lo esté jugando pero en general como digo yo tengo calitas netamente porque lo he conseguido a precios muy baratos tengo un juego estoy mirando un juego que se llama Heroes of Normandy Heroes of Normandy ese juego lo compré en 18 lucas y normalmente lo venden a 50 lucas yo lo he visto gente vendiéndolo en internet y como que puta ya no lo compré súper barato tengo el Underwater City que normalmente lo venden en 44 45 lucas me costó 22 me conseguí el Gaia Pro en 40 lucas esa cosa cuesta 70 bueno aparte bueno tú coleccionas y ofertas sí sabes que sí es que justo son juegos que me interesan hay ofertas a veces hay ofertas de a caleta cuestiones de juegos que no estoy ni ahí con tener que no los querís tener porque te pedí otras cosas que me gustan que me he dado cuenta que me gustan mucho me gustan mucho las cajas de inicio de juegos de rol y ves que las pillo en oferta me compro alguna caja de inicio en general casi todo lo que tengo me costó unas 5 lucas más barato 2 lucas más barato cuando son juegos más chicos el tema del tiempo para jugar eso sería bueno comprar son dos cosas uno el tiempo para jugar y lo otro con quien jugar si pues lamentablemente nosotros estamos estamos separados por por un por kilómetros de cuarentena por kilómetros kilómetros de cuarentena entonces tampoco nos hemos juntado a probar juegos y yo también he estado un poco con este tema de la cuarentena y el trabajo que igual es pesado yo trabajo mucho ahora desde la casa no voy al trabajo entonces no me desconecto totalmente del trabajo se están llamando después de la después de la hora entonces llega un punto en que a veces no quiero saber nada no quiero aprenderme manual y leer weah si no es que hacer la hora igual requiere cierto tiempo prejuego para jugar si entonces yo creo que esa es la parte pero ya cuando se había un manual una regla empezaba a jugar empezaba a verle el tema empezaba a cachar que que estáis jugando que porque estés jugando que te cometiste un error y después te hay cuenta de eso y todo no y después ya vayas entrando en ritmo le vayas explicando a los demás vayas agarrando más expertise en leer juegos entender como entenderlo más rápido ahí tenés tus truquitos para el tema normalmente yo me trato de leerme las reglas primero y después interiorizarlas y después ver un video y ahí voy chequeando que lo que leí esté de acuerdo a lo que estoy viendo y a veces pasa que los mismos tipos no te están explicando bien el juego y tengo que ver el manual y digo ah sí tenía razón esta parte está mala no está bien explicado yo sí a veces fui a otro pero también es una pega que yo agradezco igual porque es pesadísimo al explicar un juego pero ahí ya nos estamos arrancando el tema que es el coleccionismo y que es el coleccionismo que es el coleccionismo no tengo canalita es que incluso incluso yo hoy día estaba conversando con la Mike y le decía que nosotros nos vamos a cambiar de casa pero no porque tengamos hijos no porque estemos viejos y no queramos subir el ascensor no vamos a cambiar de casa porque se nos va a hacer chica la casa por todas las weas que tengo y cada vez llegan y llegan y llegan y faltan que lleguen más faltan que me lleguen más juegos falta que me lleguen más películas también de de Amazon entonces que he comprado entonces normalmente lo que tengo son más de las cosas de mi hobby es como mi pieza está como muy llena ahora todavía podemos echar más cosas y llenar más así que bueno este año con el 10% espero espero que se hagan los muebles para el para el living y ahí yo creo que ya voy a poder tirar hartos libros para el living las cositas que quiero que esté más y harto juego yo creo que va a tener varios juegos para que se puedan juegos rápidos para llegar a tomar y explicar su carca su catán algún juego más para gente que no es tan usual ¿cómo? el bang de alos ah el bang sí sí cosas así entonces tenerlo ahí visible entonces y ahí yo creo que voy a poder liberar un poco un poco más la pieza y eso me va a dar unos años más para seguir comprando cosas pero en general estoy pensando en que en que la larga vamos a tener que comprar una casa tener una casa porque por lo que una casa la puedo ampliar puedo hacer una casa para los juegos el gran sueño mi gran sueño así que eso con el tema del coleccionismo no si igual tenemos esta wea si no yo como para redondear al final siento que el coleccionismo es juntar más que juntar es como tener tu tu personalidad expuesta como decir mira esto es lo que me gusta hacer esto es lo que me gusta ver esto es lo que me gusta en general y y lo demuestro frente a todos si tenés razón porque por ejemplo el día tuve el famoso el webinar me tocó ser anfitrión de un webinar y una de las personas que estaba exponiendo me dijo mira me dijo yo me puedo dar cuenta que era un tema que estaba hablando como motivar a los jóvenes pues me dijo podés motivar a los jóvenes viendo una película como me doy cuenta atrás tuyo tienes unos póster y yo me corrí ese es mi orgullo friki fue el mayor y me corrí para que vieran todos mis póster de películas que tengo atrás si vieran si vieran esta revisa esta revisa se abriera el clóset como esa wea de de las 50 sombras ¿verdad? o sea te voy a mostrar mi como mi cuarto una wea así mi cuarto del placer eso sí te voy a mostrar mi cuarto del placer y así va lleno de juegos de mesa cantan por el poto me imagino así las ciudades así que eso yo estamos recién empezando estamos recién empezando esta wea está recién empezando eso lo más importante yo creo que es del tema del coleccionismo y yo creo que si alguna wea no te gusta y tú sentís que no te gusta regálala véndela pero sácala de ahí porque está ocupando un espacio que puede ocupar otra cosa más bonita al final ese es el tema yo eso me costó mucho aprender al principio y me acuesta y hay cosas que la empiezo a coleccionar y después me doy cuenta y digo no ya no estoy para esto y las vendo las regalo pero trato de ir generando y así voy generando espacio y tratado y sobre todo ahora en pandemia algo que he tratado de mantener que el orden en las cosas y votar todas las cosas votar todo lo que yo sé que ya no voy a ocupar no voy a utilizar o no le voy a dar otra vuelta yo siento que eso importa lo que he aprendido de mi coleccionismo al menos es que al final termino buscando lo que a mí me interesa y que en algún momento planeo planeo empezar a hacer pero eso no sé que mucho va a agregar no eso eso que no que está bien tener las cosas que uno que a veces pasa a mente son muchas cosas que uno quería tener cuando chico y que ahora te voy a dar esos gustos como una cosa de de validar ciertos gustitos desde la infancia ahora que se pueda ahora siempre yo pienso en mí y yo siempre digo no me imagino si tengo por ejemplo si hay gente que que lo sepa le compra cosas a los niños y ese tipo yo por ejemplo todo esto que tengo aquí ni cagando me lo toca un cabrón chico ni cagando tiene que tener tiene que tener esos años ya yo ni cagando dejo que me ha costado para que vengan a jugar o hacer algo con las cuestiones que tengo no para nada ni cagando el guón que entra a esta pieza entra con respeto y admiración con respeto y admiración el huevo nada aquí está para destruirse todo esto está para lo pueden usar todo pero con cuidado si no nada con huevo me sentieron los libros y un me imagino un eternauta recortado o rabia de Stephen King los hueones me lo pintaron con témpera esas 50 lucas esas 60 lucas en estos momentos así que eso ya aquí terminamos aquí terminamos por fin este capítulo que salió que salió más largo que el anterior pero que salió más largo aún porque lo tenemos que grabar de nuevo tenemos que grabar todo de nuevo pero si es que no fue tan tedioso entre comillas grabarlo de nuevo porque he escuchado otros podcasts en que tienen que grabar capítulos de nuevo y es como puta les cargan no lo hacen no no fue tanto creo incluso que agregamos más cosas es un tema que nos gusta sí no y aparte porque agregamos más cosas porque al hecho de que yo ese día estaba en mi casa en la casa de mis papás bueno mi casa al final de cuentas mi futura casa y acá como estoy en mi pieza puedo ver todas las cosas que tengo y me es más fácil ir relacionando las cosas con las cosas que voy coleccionando bueno tampoco no hablé de mi colección de caja que diría la maica que coleccionó caja muy exagerada diría que coleccionó caja pero bueno yo creo que nos vamos despidiendo para ir ya terminando el año que es lo más hermoso no sé por qué porque el otro va a continuar el año igual pero terminar ya el año nos quedan pocos podcasts también yo creo que nos quedan como tres capítulos más para irnos de vacaciones así que merecías vacaciones del podcast y bueno vamos a ir contando esto vamos a ir seguir hablando que no podemos ir de vacaciones es bonito hablar de eso descansar y como siempre en mi caso recordarles que usen la maldita mascarilla que se tape la nariz y la boca no dejen de tener la nariz de estar incómodo como que señor está entrando el virus por ahí se lo está violando por la nariz y lávense las manitos si son poquitas weas tampoco son tantos tampoco son tantos no estoy pidiendo que no salga ahora si está en cuarentena no salga porque se los van a culiar en cuanto a la multa que le han hecho así que eso nos estamos viendo en el próximo capítulo la próxima semana y eso chao chao pescado y y y y di y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.